Y nuevamente una decisión de la Corte Suprema afecta al sistema de ISAPRES. El tribunal fijó un tope de cobro en las alzas que aplican las aseguradoras por las garantías explícitas en salud, más conocidas como GES. Y hay reacciones inmediatas. Dos ISAPRES anunciaron que suspenden la venta de nuevos planes de salud. Esta sucursal abre sus puertas a afiliados que vienen con una duda. ¿Cuánto les está cobrando la ISAPRES por la prima GES en su plan de salud? Interrogante gatillada tras la publicación del último fallo de la Corte Suprema, donde el tribunal estipuló fijar un precio tope para la prima que se cobra a todos los usuarios, como Claudia. Yo encuentro que todo el control que haya es súper bueno y necesario, porque hay muchas irregularidades. Yo ocupo el GES, tengo enfermedades de base y me las estoy controlando con GES. La Corte Suprema estableció un tope máximo de cobro por cada afiliado para la prima GES de 7,2 UF anuales, o sea, 260 mil pesos, dejando sin efecto los incrementos que las ISAPRES habían aplicado en octubre del 2022. En promedio, la industria actualmente cobra 12,6 UF anuales, es decir, 454 mil pesos, una baja considerable en el valor final del plan de salud de 3 millones de afiliados. Me parece bien porque es algo que no está, está muy sujeto a lo que es determinada cada ISAPRES, entonces así es más transversal mejor para cada afiliado. Me parece bien, digamos, hoy día uno de los ítems más importantes y que afecta a la población es la salud, o sea, tenemos una salud demasiado costosa. La decisión de la tercera sala aplicará nuevamente, tal como ha sido la tónica de los últimos fallos en materia de salud, a toda la cartera de afiliados de todas las ISAPRES, y no solo para aquellos usuarios que recurrieron a la justicia. Estas fueron las palabras de la ministra de Salud antes de confirmar que el fallo había sido publicado. Todos sabemos que el año pasado hubo alzas importantes relacionadas a la prima GES y que eso también motivó la transferencia de muchas personas desde ISAPRES a FONASA. Antes de la publicación del fallo se especulaba que la Corte Suprema ordenaría a las ISAPRES devolver a los usuarios lo cobrado en exceso por la prima GES. Sin embargo, el escrito dice que la Corte no emitió decisión respecto de lo cobrado en exceso, materia que deberá resolver la Superintendencia de Salud en cada caso. De concretarse, la restitución superaría los 700 millones de dólares. Hay, a mi juicio, tres ISAPRES a lo menos que van a estar en una situación muy compleja, que son las ISAPRES que más subieron el precio el año pasado, en octubre del 2022, esto es Con Salud, Cruz Blanca, Nueva Más Vida. ¿Y por qué? Porque esas ISAPRES, además de ajustar los precios y lo que significa una merma en sus ingresos. Con Salud lidera los cobros a afiliados con 16 UF anuales, o sea 597 mil pesos. Le sigue Nueva Más Vida con 554 mil y Cruz Blanca con 14 UF anuales. Con el fallo, estos montos deberían disminuir considerablemente. Con el tope de 7,2 UF, la posible devolución de lo cobrado en exceso queda en manos de la Superintendencia de Salud. Pero, ¿cómo se aplicaría? Debieran devolver las cantidades cobradas en exceso abonando estas sumas en la cuenta de exceso y excedentes que cada afiliado tiene en el ISAPRES, en forma gradual. De esta forma, la industria no se vería tan golpeada si es que se llegara a materializar una devolución, un fallo que ya genera consecuencias. ISAPRES, Bamedica y Vida3 suspendieron la venta de planes de salud mientras no se aclare el alcance de esta nueva decisión de la Corte Suprema, que pone en jaque nuevamente a las aseguradoras.